A partir de este lunes, en el marco del programa de intervención en los centros de secundaria que realizamos desde la Concejalía de Juventud e Infancia, el programa Fue la Joven, pues vamos a aprovechar el periodo de los recreos para hacer con unos chicos y chicas de una asociación que tiene como referente el deporte y el estilo de vida, que es el Workout, tipo de deporte urbano, hacer una serie de exhibiciones y tratar de difundir entre los adolescentes y los jóvenes de secundaria todo lo que tiene que ver con un deporte muy interesante, caracterizado por la vida sana, caracterizado por los valores de respeto y de convivencia y al mismo tiempo algo lúdico. Bueno, vamos a empezar este mismo lunes, empezaremos por el Instituto de la Serna, vamos a ir viendo cómo va funcionando la experiencia y seguiremos desarrollando esta actividad tan interesante en otros centros de secundaria de la ciudad y ya voy anunciando que además desembocará en una gran exhibición en la ciudad en próximas fechas. Es un colectivo de chicos y chicas, fundamentalmente de la zona sur de la Comunidad de Madrid, en Leganés y en Fuenlabrada. En este momento están trabajando duro por conformar una federación deportiva, pero en este momento ellos juegan entre el espíritu amateur y el espíritu profesional, porque detrás también tienen gente que les apoya a un nivel deportivo. Pero lo más interesante es que se trata de un grupo de chicos y chicas que ya está funcionando de hecho en la ciudad y que tienen de referente diferentes parques de nuestra localidad y que lo que quieren es darse a conocer y mostrar con lo que caracterizan las asociaciones y los colectivos de Fuenlabrada. Pues una serie de valores y un compromiso con una manera de entender la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!